De momento no puede ser pero algún día vendrá en que todo pasará en que en mis brazos estarán De momento es lo que hay y eso es ya muy bonito pues otra cosa no hay hay que esperar un poquito de momento puede ser de momento es lo que hay de momento estar contentos de momento al menos yo lo siento de momento estar contento es lo único que nos queda es lo único que nos queda de momento te prometo que el día ese que tú esperas de momento es lo que hay de momento es lo que hay de momento al menos es lo que yo siento de momento de momento de momento es lo que hay de momento estar contento de momento estar contento de momento es lo único que nos queda de momento es lo que hay de momento es lo que hay de momento es lo que yo siento de momento 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 el día no